Juan Jesús Vázquez Álvarez Hola, soy Juan Jesús Vázquez Álvarez Hoy en día, estamos en la vida de San Cristóbal nosotros estamos en la vida de San Cristóbal Hoy en día, estamos en la vida de San Cristóbal Yo no puedo ir a la ciudad de Tumba, que es muy importante. Yo no puedo ir a la ciudad de Tumba. Yo no puedo ir a la ciudad de Tumba. Yo no puedo ir a la ciudad de Tumba. pero me hacía mucho tiempo en la savana, en la tila, en la tumba, en el salto de agua y en el palenque. Cuando llegaron a Tabasco y en la tacotalpa, en la campeche, en el espujilbo, me llamaron. En la tila, en San Cristobal, en la antropología, en la tumba, en el salto de agua y 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 en el salto de agua. Cuando llegaron a Tabasco y en el salto de agua y en el salto de agua, en el salto de agua y en el salto de agua. para que no se le guste el verbo de los idiomas. En el caso de los idiomas, en el caso de los idiomas, en el caso de los idiomas de los Estados Unidos, y entonces yo tenía un doctorado en la lenguística y yo tenía un doctorado en el idioma de idiomas pero trabajé en el idioma de idiomas y yo tenía el idioma de idiomas y yo tenía un idioma de idiomas Después de terminar la preparatoria o el bachillerato en Tila, me vine a San Cristóbal de las Casas a estudiar la licenciatura en Antropología Social. Mientras estaba terminando los estudios, participé en varios cursos sobre talleres de lectura y escritura en lenguas indígenas, entre ellos el Chol, y nos dimos cuenta que no había suficientes materiales o no entendíamos la estructura gramatical de las lenguas mayas, en este caso. Y por eso, al ver la oportunidad de poder estudiar una maestría en lingüística, y lo vi publicado en un periódico, la convocatoria, me fui a la Ciudad de México a entregar mis papeles, donde fui aceptado al programa de maestría en lingüística, y al final del programa, por casi tres años de estudio, hice mi tesis sobre el verbo en la lengua Chol, un trabajo que gustó mucho, y por eso se me abrió la oportunidad de hacer un doctorado en lingüística en los Estados Unidos, en la Universidad de Texas, y después de casi ocho años de estar allá, también escribí otro estudio más grande, ahora hablando sobre la gramática del Chol, está escrito en inglés y estoy pensando escribirlo en español pronto, para que lo puedan usar aquí en la región. Gracias. Gracias.